En la mañana del 18 de septiembre de 1983, Danny Joe, de 13 años, fue con su bicicleta a recoger los periódicos que más tarde repartiría para ganarse algunos dólares. No se dio cuenta de que un vehículo lo seguía. El joven que iba al volante aprovechó un descuido para cortar el camino del pequeño Danny. Le puso un cuchillo en el cuello y lo obligó a subir al coche. Cuando llegaron a un lugar apartado, el desconocido pidió al chico que se desnudara. Luego le golpeó varias veces hasta dejarlo sin fuerzas. Después, con sus propios dientes, le arrancó trozos de carne de un hombro y de un muslo. El sufrimiento de la víctima no acabó hasta que el agresor lo mató de varias cuchilladas en el pecho, en la espalda y en el cuello. El asesino John Juver, como si nada hubiera ocurrido, fue a un McDonald's y saboreó tranquilamente una hamburguesa. Este asesino quitó la vida, al menos a tres niños. Las tres veces se esforzó en causar el mayor daño posible y en poner en práctica una vieja fantasía infantil. Comerse pedazos de sus víctimas. John Juver fue detenido el 11 de enero de 1985 y condenado a muerte por sus crímenes, aunque pasó una buena temporada en el corredor de la muerte, en el que pintaba, sobre el papel higiénico, a niños atados y apuñalados. Fue ejecutado en la silla eléctrica el 17 de julio de 1996. El protagonista de esta crónica negra se podría definir como un sádico, un pervertido. John Juver, el acuchillador de Melby, fue un asesino norteamericano que a principios de los años 80 mató al menos a tres niños. Cuando mataba, siempre trataba de causar el mayor daño posible. Mordía a sus víctimas. José Manuel Frías, buenas noches. Buenas noches, Adolfo. Otra vez venimos con el mandil. Pues sí. De chef a la cosa otra vez esta noche. Vamos a intentar, si te parece, trazar un perfil de lo que fue la infancia de este criminal. John Juver nació en la ciudad de Lawrence, en el estado de Massachusetts, el 2 de julio de 1963. Él era hijo de un camarero y de una enfermera. Era además un niño pues que resaltaba por ser bastante inteligente, un niño al que le gustaba mucho aprender y además hay que decir que su coeficiente intelectual era bastante alto. Tanto es así que, fíjate, con sólo cinco años iba a la biblioteca a sacar libros que luego devoraba. Devoraba en el sentido literario, claro. Pero su carácter fue cambiando a medida que el matrimonio de sus padres se fue rompiendo. De hecho, a sus diez años ellos se divorcian y John queda a cargo de su madre. Es muy importante tener en cuenta ya luego comprobaremos el porqué él tuvo una madre que fue poco empática, poco cariñosa. Sí, era totalmente lo contrario, una mujer con demasiado carácter, una mujer muy dada además a destrozar los muebles, la vajilla, cada vez que tenía una pequeña discusión. Por eso, incluso cuando sus padres estaban todavía casados, John solía esconderse en su habitación hasta que pasaba la tormenta. Pero después del divorcio, parece que cae sobre el niño toda la carga de una madre demasiado violenta, una madre que le prohibía incluso ver a su padre y que había veces que pegaba a su hijo de repente, era algo así como para descargar su ira. A partir de aquí es cuando este crío empiezan a nacer en él las conocidas fantasías sádicas que luego veremos tanto condicionan su comportamiento. Efectivamente, era todavía muy joven, muy niño, pero tenía fantasías muy, digamos, elaboradas en su cabeza, muy extrañas. Una de ellas era la de sorprender a su niñera por atrás, estrangularla con sus propias manos y luego comérsela entera a bocados. O sea, ¿yo John odiaba a su niñera? No, para nada. De hecho, cuando contó estas fantasías ya siendo adulto, él decía que la niñera le caía bien, que era una buena persona, pero que en su mente él necesitaba fantasear con matar, con devorar a alguien y bueno, de casualidad ese peso había caído en la niña. sus inclinaciones homosexuales. José Manuel, su tendencia a fantasear se vio agravada por esta circunstancia. Sí, ese tipo de burlas hicieron que él fantaseara todavía más y ya no solamente con gente conocida como era la niñera. John iba por la calle y soñaba con matar a la gente con la que se cruzaba, pero es que además soñaba con hacerlo de forma lenta, de forma dolorosa, atando, mordiendo. Correcto, por lo tanto, esas burlas que hacían por su perfil de homosexual le empezaron a separar de la realidad y a montar este mundo alternativo. Hay algo que marcó a John de manera muy profunda que fue dejar de ver al que había sido su único amiguito. Sí, aquello parece una tontería pero para él supuso un auténtico trauma. Aunque en la escuela todos lo despreciaban, él sí logra trabar amistad, una amistad además muy intensa con un chico homosexual con el que posiblemente, aunque no lo sabemos con seguridad, entabló una unión sentimental. Pero al regresar John de unas pequeñas vacaciones, su amigo y sus padres habían marchado a otro domicilio y él siempre esperó que su madre le ayudara a encontrar la nueva dirección o que le animara a escribir a su amigo pero ella ignoró el asunto, simplemente le dijo que no había nada que hacer que se buscara a otros amigos. ¿Cuándo comenzaron sus primeras agresiones? Cuando él comete la primera agresión tenía solamente 13 años, fue en la escuela pero fue bastante grave él le clava un lápiz en la espalda a una niña y lo que es peor llegó incluso a excitarse mientras escuchaba sus gritos y a partir de ahí en los siguientes días fue agrediendo a otros compañeros digamos que perdió el miedo a agredir a los demás a una niña le hizo un corte con una navaja a otro alumno casi lo mata estrangulándolo pero eso sí él buscaba siempre víctimas menos fuertes más menudas que él a nivel físico y disfrutaba con aquellos actos de agresión o de intimidación desde luego en el cole no le iban a dar el título de el tío más simpático supongo que con esa actitud daría poco tiempo en esa escuela muy poco terminaron como es lógico expulsándolo de ahí pasó a un instituto católico hay que decir que el propio John se pagó la matrícula con lo que ganaba haciendo reparto de periódicos y en este centro destacó por ser un buen deportista pero de nuevo todos se burlaban de él por su homosexualidad hasta el punto de que se vio forzado a disimular esa orientación sexual invitando a chicas a salir chicas con las que por supuesto no llegaba a nada al entrar en la universidad sus notas se resintieron porque John pasaba buena parte del tiempo bebiendo y practicando juegos de rol en solitario acabó abandonando los estudios y se alistó en las fuerzas armadas vamos a entrar de lleno ya en su carrera homicida cuando cometió John Juver su primer asesinato por aquel entonces tenía 19 años estamos hablando del 22 de agosto de 1982 en Portland en el estado de Maine la víctima era Ricky Stetson un niño de 11 años que aquella mañana había salido a repartir periódicos como no regresó en todo el día la policía se puso a trabajar para intentar dar con él pero él ya estaba muerto John lo había perseguido en coche ante la vista de algunos testigos finalmente logra atraparlo lo lleva a la fuerza a un lugar apartado a las afueras y allí antes de acuchillarlo y de rematarlo estrangulándolo le mordió por diferentes lugares del cuerpo dejándole las marcas de los dientes el cuerpo de Ricky fue descubierto al día siguiente los agentes detuvieron a un sospechoso que finalmente fue puesto en libertad su ventadura no coincidía con las marcas de mordiscos que había en el cuerpo del niño José Manuel pasó algo más de un año hasta su siguiente asesinato y algo parecido además la víctima fue también otro niño que repartía periódicos la fecha fue el 18 de septiembre de 1983 Dani Joy esta víctima tenía 13 años y aquella mañana acudió en bicicleta a la tienda en la que iba a recoger los diarios allí mismo en la ciudad de Belby en el estado de Nebraska y mientras hacía el reparto se cruzó con John el asesino lo acorraló y con un cuchillo en el cuello lo obligó a montarse en el vehículo una vez que llegaron a un lugar apartado el asesino pidió a Dani que se desnudara y después le golpeó varias veces le arrancó a bocados trozos de carne de un hombro y de un muslo y luego lo apuñaló en el pecho en la espalda en el cuello pero luego fíjate Adolfo John se fue a un McDonald's para comer una hamburguesa como si no hubiera pasado nada ¿Quién y cuándo empezaron a echar en falta a este chico a Dani y yo? El primero en darse cuenta fue como es lógico el supervisor del reparto de periódicos porque algunos vecinos se quejaron de no haber recibido el diario a tiempo después de hacer una ronda este hombre descubrió la bicicleta abandonada y llamó rápidamente al padre del niño y ahí es cuando empezaron a salir a la luz testimonios de personas que habían visto un coche seguir a Dani mientras hacía el reparto Primero error del homicida al parecer John Juve cometió la osadía de trasladar el cuerpo a una zona demasiado frecuentada hay que decir que fue bastante atrevido porque podría haber dejado el cuerpo donde estaba donde cometió su crimen pero lo descubrieron tres días después en una zona forestal que no solamente se veía bastante bien desde la carretera principal es que además era bastante visitada por senderistas el cuerpo estaba de una manera que hacía indicar que había sido arrojado desde un vehículo el niño tenía las manos y las piernas atadas a la espalda con una cuerda de un material poco habitual y la boca tapada con cinta aislante pero hay un detalle terrible los forenses indicaron la posibilidad de que John no lo llegara a rematar del todo y que el niño pasara un día entero en aquel estado moribundo solo como en el asesinato anterior el niño no había sido violado John Joubert era un asesino con una espantosa particularidad a causa de ciertas fantasías infantiles le gustaba morder a sus víctimas le gustaba arrancar con la boca pedazos de su carne para comerla esta noche queremos saber cuál es el protocolo de un forense cuando se encuentra sobre la mesa de disección un cadáver con mordiscos y qué información es capaz de obtener de esas señales halladas en el cuerpo una semana más me acompaña el doctor José Manuel Burgos el ex médico forense doctor Burgos muy buenas noches y bienvenido hola que buenas noches como siempre muchísimas gracias por atenderme es usted muy amable es habitual en la labor diaria de un forense encontrarse con cuerpos en los que se aprecian mordiscos provocados por otro ser humano no no es tan frecuente actualmente antes sí cada vez menos encontramos lesiones pero tanto en cadáveres como en vivos qué información nos puede aportar el análisis de un mordisco nosotros cuando analizamos un mordisco es lo que llamamos lesiones figuradas es decir intentan reproducir el objeto que la ha producido en el caso de la mordedura lo primero que se hace es evidentemente fotografiarla siempre con escala la distancia que tiene y el tamaño y posteriormente si es bastante más profundo ya lo que se sacan son moldes de yeso de escayola para intentar acotejarlo si se conoce con el presunto autor del hecho delictivo enseguida entramos con este asunto pero doctor leyendo sobre este caso porque claro yo cuando he presentado siempre un médico forense pero he leído que existen incluso odontólogos forense esto es cierto existen odontólogos que hacen periciales forense como forense solamente a nivel español solamente existe el cuerpo nacional de médicos forense también existen psicólogos que hacen periciales para los juzgados forense no es más ni menos que el que viene del antiguo foro romano es el perito que exponía en público su dictamen o sea no tiene que ver ser forense directamente con simplemente gestionar cadáveres no, no, no la carga de trabajo de un forense actualmente en España de un médico forense es mucho más alta en vivos que en cadáveres correcto oiga decíamos hemos hecho una fotografía hemos hecho un molde en cualquier material ¿cómo se comparan esas huellas con la dentadura de un sospechoso? pues a través de una radiografía una ortopantomografía etc ¿se puede extraer mucha información de otro tipo de heridas? por ejemplo ahora que con todo lo sucedido en Londres por ejemplo heridas provocadas por armas blancas ¿un forense puede extraer información también? hombre, evidentemente dígame cómo de todos los índices sí, doctor le preguntaba ¿cómo se puede obtener esa información por una herida de arma blanca? por las colas de entrada las colas de salida la profundidad indica la dirección el tamaño del objeto contundente y las posiciones tanto de la victimada como del agresor cuando usted dice colas de entrada y de salida ¿se refiere a dirección? no la dirección puede ser encendente la cola de entrada es por donde el objeto contundente en este caso el objeto inciso de una arma blanca entra en la piel y la cola de salida por donde sale tenemos en cuenta que los cuchillos que usamos habitualmente son monocortantes tienen solamente una hoja que corta entonces evidentemente hay un punto de entrada y un punto de salida correcto doctor en su calidad de médico forense desde luego no de víctima no digo de haber vivido esta experiencia repito por encontrar similitudes ahora que hablábamos del arma blanca de un cuchillo cuando a alguien le penetran con un cuchillo eso debe provocar un dolor extraordinario evidentemente la entrada de un objeto inciso en el cuerpo humano las terminaciones nerviosas hacen rabiar un apendicitis y si rompe la cubierta abdominal ya duele pues imagínese si encima la perforamos desde su amplia trayectoria como forense en el caso de mordiscos o de heridas provocadas por balas o por armas blancas se ha encontrado usted con todo este tipo de circunstancias sí 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 evidentemente mucho más por arma blanca y por arma de fuego que por mordedura pero sí se ha encontrado en muchos casos y muchos casos que nos ha servido para identificar que había más de uno por ejemplo más de un cuchillo porque había tamaños de heridas con distinta longitud y distinto diámetro y había más de un cuchillo y luego había que buscar el segundo cuchillo de donde estaba caramba incluso la potencia a la hora de penetrar con un arma blanca se puede también llegar a determinar si es una persona fuerte o una persona no fuerte eso ya no tanto también depende de cómo se dé afilada la hoja la posición sí es fundamental ¿y eso qué es? hurgando en la entrada hurgando en la entrada viendo los bordes la retracción de la herida cómo está el borde si están fructuosos si es limpio ¿y eso se hace con algún artilugio o a ojo? eso se hace con mucha fotografía y si hace falta se coge el trozo un trozo de muestra y se manda al Instituto Nacional de Psicología que también lo analizan ellos pero ya microscopía doctor ¿usted es más de carne o de pescado? yo soy de pescado de pescado ¿verdad? soy boquerón ya pues pero no me extraña siendo además médico si es malagueño y además médico forense soy boquerón boquerón de pura cepa y con orgullo y con orgullo Adolfo si me permite ahora mismo hay un tema actualidad si me permite ¿cómo no? puntualizar un par de cosas se está hablando mucho del problema de Londres el incidente existido en Londres y de la dejade de medios por parte de la policía británica sobre todo a la hora de comunicar los forenses españoles sí nos hemos quejado del hecho ¿ha habido una una queja formal y oficial? ha habido una queja no formal y oficial pero sí las asociaciones nuestras están con su malestar porque cuando tenemos un cadáver británico yo no exigen mucho no exigen demasiado y resulta que aquí desde mi punto de vista y perdón por la palabra se han columpiado ya ¿alguna cosa más doctor? no era eso simplemente ese era un tema personal porque cuando afecta a tu profesión la cual mantenemos con orgullo pues no molesta pues encantado de que usted se pueda expresar con absoluta libertad y yo lo agradezco que me lo hayas permitido encantado doctor gracias y buenas noches venga buenas noches gracias muy amable gracias vamos a volver a la historia de la crónica negra de esta noche las investigaciones del FBI no dieron ningún resultado como tampoco lo dio la sesión de hipnosis en la que participaron varios testigos para ver si podían recordar con más detalle el vehículo del asesino menos de tres meses después el 2 de diciembre de 1983 eso si por la mañana y bien temprano el pequeño Christopher Paul Walden hijo de un oficial de la base aérea de Offood salió de casa solo en dirección al colegio a los pocos minutos se le perdió la pista José Manuel ¿qué se sabe que ocurrió con este chiquillo? aquí también fue algo parecido a los otros dos casos en el sentido de que John apareció en su vehículo le amenazó de muerte para que subiera él y luego lo llevó a una zona apartada donde también le pidió que se quitara la ropa como Christopher se puso nervioso intentó escapar John Juver le clavó el cuchillo en la garganta con tal fuerza que casi lo decapita ¿tardaron mucho en encontrar el cuerpo? bastante tres días y esto es importante porque hablamos de época de nevada y si no lo hubieran encontrado a tiempo el cuerpo se hubiera tapado por completo y posiblemente no lo hubieran hallado hasta el deshielo hasta primavera en este caso se puso en marcha eso sí un operativo para evitar que la desgracia se volviera a repetir en aquel condado o sea los medios de comunicación los propios ciudadanos colaboraron dando cualquier pista que llegara a sus manos y tanto es así que detuvieron a muchos criminales rehabilitados aunque ninguno resultó ser el asesino la policía con miedo a que la historia se repitiera puso en marcha un código 17 consistía que en caso de otro secuestro el área completa del condado pudiera ser acordonada en apenas 10 minutos se buscaba si atrapar al asesino antes de que matara a una nueva víctima con estas medidas y con esa colaboración ciudadana descubrieron rápido a John Juver al principio al principio no y eso que como hemos adelantado detuvieron a decenas de criminales sexuales de aquel entorno para ser interrogados pero ninguno era el asesino eso sí la sociedad se alarmó sabiendo que había tanto delincuente suelto por aquellas calles incluso hubo varias detenciones como es el caso de un hombre que empujaba a los niños dentro de su viejo Cadillac para abusar de ellos para intentar avanzar en esta investigación el FBI puso en funcionamiento por primera vez la unidad de ciencias del comportamiento que buscaba trazar perfiles de los asesinos no identificados para este caso en particular contaron con la colaboración de Robert K. Ressler ex agente y escritor vinculado siempre con la criminología ¿qué se pudo sacar en claro de su informe? pues la verdad es que bastantes cosas interesantes por ejemplo que el asesino era un varón blanco que se trataba de alguien joven de alguien novato en el mundo del crimen precisamente por razones como la que mencionábamos antes cuando John dejó uno de los cuerpos en un enclave demasiado visible y seguimos que no tenía mucha fuerza y que por eso no arrastraba los cuerpos a algún lugar discreto entre la maleza ya hemos visto que solía tirarlos directamente desde el coche que vivía por la zona porque demostraba a la hora de dejar los cadáveres que estaba más o menos familiarizado con el entorno y aparte de eso que era una persona soltera y una persona sin mucha experiencia sexual porque sus crímenes mostraban el perfil de alguien con fantasías muy violentas la alarma saltó el 11 de enero de 1985 y fue gracias a una maestra del condado que llamó a la policía ¿qué es lo que contó esta mujer? esta mujer dijo a los agentes que había un hombre joven que se parecía al del retrato robot que habían difundido y que parecía estar rondando a un par de niños de la zona justo en ese momento o sea lo tenía allí a pocos metros lo curioso es que el sospechoso se dio cuenta de lo que había ocurrido la vio con el teléfono en la mano y en ese momento entró a la fuerza en la vivienda de esta profesora acosándola a preguntas para saber si había avisado a la policía incluso amenazó con matarla pero la mujer logró escapar y el hombre se dio la fuga la policía que ahora tenía la matrícula que le había proporcionado la profesora no tardó en dar con el domicilio del sospechoso que no era otro que John Juver nuestro protagonista de hoy antes de entrar registraron registraron y encontraron un cuchillo y algunas cuerdas ya dentro de la casa del propio Juver y con él presente los agentes encontraron más trozos de cuerda y más cuchillos de caza supongo que a partir de ese momento José Manuel detenido e interrogado efectivamente y como suele ocurrir casi siempre negó ser el autor de los asesinatos pero la aparición de las cuerdas que antes mencionabas Adolfo fue decisiva porque las cuerdas que había en su habitación eran del mismo tipo que las que encontraron junto a las víctimas y además eran cuerdas poco habituales cuerdas que el propio John había traído ni más ni menos que desde Corea así que terminó por confesar reconoció los asesinatos aunque aseguró como ya se sabía que nunca había abusado sexualmente de aquellos niños y que además no los conocía en persona además se alegraba de que lo hubieran detenido porque él estaba seguro de que hubiera vuelto a matar ¿sentencia contra John Juber? pues teniendo en cuenta que los psiquiatras que lo estudiaron llegaron a la conclusión de que John había sido consciente de todos sus actos fue condenado a morir en la silla eléctrica pero estuvo bastante tiempo en el corredor de la muerte porque su abogado llegó a pelar la condena varias veces dices que los psiquiatras determinaron que John era consciente de sus asesinatos pero lo que sí denotaba era una enorme falta de empatía por supuesto de hecho el doctor Herbert Modlin del centro de psiquiatría forense y clínica dijo lo siguiente sobre John este hombre parece ignorar lo que son el amor y el afecto como si nunca hubiera experimentado estos sentimientos al describir la relación con su hermana lo mejor que pudo decir fue no nos odiábamos llama la atención que este hombre inteligente fuera incapaz de describir ni a su padre ni a su madre parece estar tan alejado de las experiencias emocionales que se podría pensar que padece algún proceso disociativo crónico sospecho que es remotamente consciente de este defecto o de esta carencia y que los homicidios fueron en parte un intento de experimentar emociones fuertes cuentan las crónicas que mientras se celebraba el juicio salieron a la luz otros crímenes que algunos trataron de relacionar con John Juver aunque no lo consiguieron por ejemplo se le achacaron algunas agresiones con arma blanca a principios de los años 80 una de ellas fue un niño de 9 años otra fue una mujer la verdad es que los dos salieron bastante mal parados aunque sobrevivieron pero en realidad no había pruebas y hay que decir que el modus operandi no era el de John así que finalmente se descartó su autoría en esos hechos en este caso también nos encontramos con un viejo conocido el investigador y escritor Robert K. Ressler que entrevistó a John Juver y dejó por escrito su impresión no pude entrevistar a Juver hasta que finalizar los juicios había ganado un poco de peso en prisión y ya parecía un hombre joven en lugar de un chico crecido las autoridades penitenciarias me informaron de que Juver había estado haciendo dibujos en papel higiénico en el corredor de la muerte y que le habían quitado esos dibujos eran de bastante calidad bien dibujados pero lo que mostraban era escalofriante tan siniestros eran aquellos dibujos que incluso tuvieron que quitárselos lo eran escuchen uno de los dibujos era el de un chico al lado de una carretera atado como un cerdo de pies y manos y el otro mostraba a un niño arrodillado y a un hombre que le clavaba un cuchillo al principio Juver no quería hablar pero logré que se soltara un poco me dijo me dijo que lo de morder a los niños procedía de una fantasía caníbal que tenía desde los 6 o 7 años el querer practicar esa fantasía es lo que le llevó a asesinar a asesinar a asesinar eso y